Ahora por último en esta parte del curso vamos a ver lo que sería la interfaz, en este caso de los menús. Más adelante vamos a ver muchísimos más, pero estamos haciendo por partes para aclarar mejor en el menú, en el índice prácticamente de este curso. Vamos a ver que nos encontramos en el área de interfaz. Muy bien, para acabar este grupo de información respecto a la interfaz vamos a ver todos nuestros menús de manera rápida. Muy bien, en primera instancia tenemos archivo, en archivo tenemos para crear un nuevo documento, más adelante vamos a ver cómo se crea. Tenemos para abrir un documento, nosotros anteriormente ya creado, buscar directamente en Bridge, abrir elementos recientes como estos guardados, cerrar mi proyecto, cerrar todas las escenas, todos los proyectos que está abierto en este instante. Acá tenemos también para guardar, tenemos en este caso con control S constantemente, si la primera vez hemos guardado nos va a pedir el nombre del proyecto. Luego a partir de ahí, cada vez que apriete guardar directamente se va a guardar sin necesidad de que me pida el nombre. Si quiero guardar con otro nombre vamos a poner guardar como. Luego podemos guardar como plantilla para reutilizarlo, si hago una animación de 5 minutos, luego lo guardo como plantilla, la próxima vez puedo abrir nuevamente esa animación y sobre la misma hacer varias modificaciones. Por ejemplo, si solamente he puesto un fondo y el fondo recorre junto con las nubes y la próxima vez quiero hacer un proyecto, pero ya no de una persona que va volando por las nubes, sino de otra cosa, entonces puedo utilizar esa plantilla solamente del fondo, solamente de las nubes que va recorrendo. Luego puedo guardar todos los elementos, en este caso se ha hecho muchas modificaciones, puedo guardarlos o puedo descartar los cambios últimos. Luego control R, hemos dicho que vamos a utilizar como se muestra acá, control R y vamos a importar constantemente a escenario. A escenario es mi área de trabajo. A biblioteca es, como hemos dicho en esta parte, biblioteca, ahí se va a ir incorporando nuestros elementos. O podemos abrir una biblioteca externa de nuestro Creative Club o importar un video, esto especialmente en ActionScript, más adelante vamos a ver. Luego tenemos para exportar, una vez que hemos terminado el trabajo, podemos exportar exclusivamente una imagen en concreto. Exportar imagen heredada, significa una imagen con todas las características propias. Acá una película, esto sería una sucesión de imágenes. Acá exportar un video, también podemos exportar, en este caso exportar como video y exportar como GIF animado. Luego podemos configurar nuestra publicación y decir cómo va a salir antes de publicarlo, lógicamente. Incluso dentro de esta podemos publicarlo o directamente publicarlo con las configuraciones que ya están hechas. Y acá tenemos para la configuración, si vamos a trabajar con ActionScript, para Air y ActionScript. Y luego para salir del programa. Cada una de las opciones que estamos diciendo acá, lo vamos a ver con mucho detalle más adelante en cada uno de los apartados correspondientes. Luego en edición, esto es fácil de entender porque la mayoría de los programas se tiene lo mismo. Una operación atrás acá, una operación adelante. Podemos cortar un elemento, copiar un elemento, pegar en el centro de nuestra área de trabajo, con un elemento que ya hemos copiado anteriormente, pegar en situ, que se hereda del lugar de donde hemos copiado. En el mismo lugar nos va a copiar. Luego un pegado especial con determinado formato. Acá borrar algo, que nosotros hemos hecho una acción. Duplicar algún elemento seleccionado. Podemos seleccionar todo. Anular todas las selecciones, después de haber seleccionado todo. Invertir la selección. Buscar y reemplazar alguna palabra especialmente o elemento. Buscar el siguiente elemento. Trabajar con la línea de tiempo. Editar símbolos. Acá es muy importante. Más adelante vamos a ver. Aquí, al igual que editar elementos seleccionados y editar en contexto. Esto ya hemos visto. Entonces de acá lo que vamos a recuperar es los atajos de teclado que hayamos indicado. Todos estos es fácil de entender, no tiene complicación alguna. Luego en ver, acá tenemos, más adelante vamos a ver cada uno de estos. Con detalle. Tenemos acá, por ejemplo, para acercarnos, alejarnos, ver cuadrículas, las guías con las que vamos a trabajar. Ajustar los elementos. A ocultar bordes. Todo eso. En insertar tenemos acá, por ejemplo, para insertar esto en la línea de tiempo. Para modificar tenemos cada elemento seleccionado. Podemos modificar como los mapas de bits, los símbolos, las formas y combinar objetos. Al igual que modificación en la línea de tiempo. Y esto de transformar, organizar y alinear, que vamos a ver también constantemente. Luego para el manejo de texto tenemos acá las diferentes alternativas. El tipo de fuente, el tamaño, el estilo, negrita, cursiva, las alineaciones del texto, el espaciado entre letras y todo eso. Luego contamos acá con comandos. Estos de los comandos son similares a los macros. Entonces, todas las acciones que nosotros vayamos a hacer, podemos nuevamente replicarlo. Esto de comandos no vamos a ver porque no es nada complicado. Por ejemplo, acá en historial, venimos a historial. Y dentro de historial yo voy a seleccionar, por ejemplo, estas acciones que he hecho. Las últimas, todas estas acciones. Y en la parte inferior acá, me muestra este símbolo. Que me dice guardar los pasos seleccionados como un comando. Entonces, lo guardo y me va a aparecer acá en comando. Por ejemplo, hace un instante hice primero. Entonces, cada vez que haga primero, se va a repetir la acción nuevamente acá. Entonces, también no tiene nada de complicado. Luego tenemos acá control. Para reproducir, rebobinar, probar nuestro trabajo una vez que hemos hecho y todo ello. Tenemos para depurar. Esto solo funciona con ActionScript. Es para depurar el código y mejorarlo. Luego, en ventana tenemos, como hemos indicado hace un instante, para habilitar todas las funciones de los paneles. Y, al igual que acá también, como teníamos en esta parte, tenemos en ventana, en la parte inferior, los espacios de trabajo. Y, por último, tenemos ayuda, acá, las diferentes ayudas. Una de las magníficas alternativas de ayuda, si nosotros realmente queremos aprender de manera afianzada, es a través de lo que corresponde a la página oficial de Anime. Entonces, voy a venir acá. Esta es la página oficial de Anime. Lo voy a dejar en la descripción de este video. Y acá tenemos muchas guías totalmente ilustradas, muy profesionales. Acá, por ejemplo, la guía del usuario. Yo puedo hacer clic. Y está totalmente en español. Entonces, no vamos a tener complicación alguna. Por ejemplo, acá, introducción, cómo se trabajan las plataformas, la compatibilidad, creación y administración de pinceles. Simplemente haciendo un clic. Acá, cómo utilizar sonido, por ejemplo. Hago clic. Y ahora vemos totalmente detallado. Es increíble esta información en cada uno de los formatos que soporta absolutamente todo. Entonces, si nosotros tenemos una duda e incluso si pasamos por alto algún elemento en nuestro curso completo de Adobe Anime, vamos a venir acá y vamos a poder encontrar toda la información detallada. Esto es la página oficial de Adobe Anime. Vamos a regresar acá. Ahora sí. Entonces, eso sería las principales características de Adobe Anime en cuanto a la interfaz. Ahora vamos a poner enseguida lo que serían las especificaciones del espacio de trabajo, cómo crear nuevos documentos y todo ello.